Los audífonos Bidex Moment, lo más guay que tienen para mí es que se adaptan a todas las circunstancias, es decir, yo ahora mismo estoy en una sala donde hay silencio, pues los audífonos se adaptan al entorno, como hay silencio, pues tampoco necesitan estar muy elevados, entonces tienen esa conectividad. Cuando salgo fuera, como yo vivo ahora mismo en una ciudad, pues hay mucho más ruido, pues se adaptan al exterior, al ruido, a los coches, la gente, sirenas, etc. Cuando subo a un coche, se vuelven a adaptar, entro a un restaurante, se vuelven a adaptar, para la música, se adaptan, o sea, es una maravilla y en ese sentido me facilita muchísimo la vida porque en los otros audífonos tenía que estar yo pendiente de subir, bajar, ahora subo un poco más que, ¿sabes? Y también es una pasada que pueda focalizar en el punto que tú elijas. Si quieres focalizar en lo que está pasando justo enfrente de ti, por la aplicación del móvil, pues le das enfrente y focalizas y escuchas a la persona que tienes enfrente o a lo que sea que tengas enfrente. Enfrente, detrás, izquierda, derecha... Perfecto.